saludos amigos bueno este va a ser el último vídeo referente a la herramienta contenedor de forma del banco de trabajo diseño de parte yo había planificado hacer seis vídeos de este tutorial sin embargo quedó un detalle que no lo excluí y que me parece conveniente que esté en este tutorial y por eso vamos a hacer esto el vídeo anterior tiene una despedida y un cierre así que bueno vamos a considerar este vídeo algo así como un epílogo del tutorial y esto tiene que ver con las propiedades del contenedor de formas claro más concretamente como una de las propiedades del contenedor de forma y cómo se editan entonces nosotros teníamos una hasta ahora teníamos y lo que habíamos llamado aquí una carita feliz y le habíamos colocado un apoyo así empezamos a esperar para demostrar lo que íbamos a hacer y luego con este en este cuerpo desarrollamos lo que estaba acá en este otro cuerpo luego de esto lo que estábamos haciendo acá era utilizar el contenedor de forma para agregar geometrías externas fíjense que aquí está este es el cuerpo 3 y entonces cuando digo externo son geometrías que están en otro cuerpo distinto y para ello directamente no se puede usar por ejemplo si yo quisiera fíjense que esto que está acá que se está viendo aquí es la es la cara 3 la cara pero entonces yo no puedo agregar con la herramienta de de agregar geometrías externas que tiene el corpizador no se puede directamente pero si se puede hacer cuando tenemos un una forma que hemos almacenado en ese contenedor de forma ok no puede pensar en estos contenedores de forma como un enlace a la forma de otro objeto entonces ok con esto lo que hicimos fue rápidamente acá creamos el croquis y esta parte se crearon con esta parte de geometría externa y la digamos enlazamos a la geometrías que estaban en el contenedor de forma bueno fíjense ahora lo que yo voy a hacer vamos a ver si estoy empezando a hacer esto más rápido pero me estoy explicando este repaso pero más largo de lo que he pesado bueno lo que voy a hacer es lo siguiente fíjense que cuando nos ubicamos en el contenedor de forma este contenedor de forma de acá tiene tres propiedades una es el apoyo ¿si? en donde se está apoyando entonces este apoyo es el apoyo de este contenedor de forma el cuerpo ¿si? este es el nombre del objeto y esta es la etiqueta que yo le coloque que aquí es carátero y también tiene lo que este apoyo de rastreo que por defecto está en falso y esta es la etiqueta que se le que se le puede cambiar si uno quiere al contenedor de forma entonces bueno ya sabemos el efecto de esta parte del apoyo de rastreo es que el contenedor de forma estaría referido a el objeto al que se está de donde se está sacando la forma independientemente de que el cuerpo digamos 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 anfitrión en este caso se mueva o no bien ahora vamos a editar esta parte porque es interesante hacerlo fíjense yo voy a eliminar esta parte de aquí y voy a quedarme con esto cuando le doy aquí un clic y me voy aquí a las propiedades ¿si? del apoyo se parece cara esto se puede cambiar y de hecho lo voy a hacer para voy a cambiarlo para ver cómo se edita esta parte entonces que vamos a tener acá yo voy a tener aquí vamos a encontrar este momento y me vengo acá al contenedor de forma y aquí aparecen cuando le doy un clic aquí van a aparecer tres puntos le damos aquí y yo puedo entonces fíjense que aquí el enlace vamos a hacer una cosa vamos a terminar esto en el siguiente vídeo y no vamos a detener vamos a dejar esto aquí vamos a seguir aquí porque para no agregar más vídeos a esto entonces esto lo que les decía es que el enlace está a la forma de cara pero uno puede borrar esto y colocarle otro, entonces por ejemplo uno puede decirle, fíjense que ya le di borrar acá, pero uno le puede decir aquí que dice apoyo apoyo acá y cuando le damos ok por ahora me parece así porque no está todavía actualizado fíjense la flechita que está ahí que eso lo está indicando, pero si le doy clic aquí, aparece el nuevo, la nueva forma que es el de el cuerpo que se llama apoyo entonces de esta manera uno puede cambiar y actualizar dependiendo de lo que quiera claro, a veces no si uno lo hace esto sin mucho cuidado, uno puede romper el diseño y estaría en problemas, entonces hay que ubicar bien, pero digamos esperamos que no sé, que fuera necesario cambiar editar el el apoyo que tiene un contenedor de forma bueno, ya sabemos cómo hacerlo sabemos una forma de hacerlo seguramente hay otra por ahí pero yo no me voy a quedar más que esto ok quería comentarles eso sobre las propiedades que tiene esto, que son apenas tres ya esto de que esta parte ya la vimos la estudiamos esta también pero me faltaba esta de acá entonces bueno, con eso ahora sí termino la información respecto a este a esta herramienta contenedor de forma del banco de trabajo diseño de parte y bueno, ahora sí me despido así que bueno un par de despedidas aquí sin querer una válida y una inválida y bueno no me queda más que hacerle la invitación que siempre le hago que se suscriban a mis canales de Odissey y de Youtube y a que le den a la campanita para que Youtube les avise saludos y ¡Gracias! ¡Gracias!